Hay capítulos especiales de rama y medio que nunca viste, como el video de Navi Kitendo que causó grandes emociones en los seguidores de esta historia, los cuales, tal y como dije, en su gran mayoría, no sabían de la existencia de los cortes especiales que casi nadie vio de la serie. Acá no es la más adecuada. Hacen bonita pareja. ¿Qué? ¿Y yo por qué? A mí no me interesa. Como este increíble capítulo, hay algunos otros, que son muy difíciles de encontrar, ya que fueron creados exclusivamente para un grupo de fanáticos japoneses, como los de Kiri Animation, y por eso, ni siquiera fueron distribuidos en América. Y para agregarle todavía más complicaciones a todo esto, muchos de estos especiales fueron lanzados en VHS, tecnología que para esa época era lo máximo, pero que con el paso del tiempo ha ido desapareciendo. Para hacer el video de hoy y continuar con algo que a ustedes les gustó muchísimo, hablaré acerca de otro de estos capítulos que apostaría que ustedes no conocen, ya que es mucho más raro que el corte de Navikitendo. Estás mintiendo, Goku. No te creo. Aunque de antemano me disculpo por la terrible calidad que va a tener este video, debido a que, como les mencioné, es muy difícil encontrar este tipo de contenido y cuando aparece, prácticamente no aparece en buena calidad. Pero antes de comenzar, voy a pedirle a todos ustedes que se suscriban al canal y que me apoyen rompiendo el botón de me gusta. También quiero decirles que abajo, en la descripción y fijo en un comentario, les dejaré una lista de reproducción con todos los videos de rama y medio que hay aquí en el canal. Son muchísimos para los fanáticos de esta increíble historia. Ya dicho todo esto, comencemos con el video. El 3 de marzo de 1995, sería lanzada otra de las ovas especiales de Rumiko Takahashi para Kiri Animation, casa animadora que se llevó varios cortes promocionales exclusivos, como el de Naviki, al cual ya le hicimos todo un video. Esta ova, sin embargo, es diferente a la que acabo de mencionar, pues sería un capítulo completo, llamado La Gran Batalla contra 29 Tontos Difíciles de Enseñar. El nombre es largo y complejo, y es un capítulo que solo fue emitido dentro del grupo de fanáticos de esta casa productora, y que sin duda, con el paso del tiempo al no ser distribuido, fue desapareciendo. Déjate de mamadas, Enrique, eso es una mentira. En este capítulo, Shontendo y Gemma Saotome serán los estelares, y mientras pasan por diferentes lugares, recordarán un poco a los 29 rivales más complejos de esta historia, llevándonos a todos nosotros por un viaje de recuerdos de prácticamente todos los enfrentamientos de Ramba y Medio, desde el punto de vista del padre de los protagonistas. Veremos momentos como cuando se volvieron gigantes, o cuando le dieron algunas palizas a Ramba. Tal y como dice el capítulo, más que nada se va a recordar aquellas situaciones difíciles con rivales que verdaderamente perturbaron la paz de la familia. De este capítulo, hay muchas tomas épicas que se perdieron porque, como ya les dije, son escenas que por el tiempo en el que fueron creadas y la manera como se distribuyeron no aparecen hoy en día. Tampoco es que era un capítulo en sí, sino la unión de 29 clics donde se trataba cada uno de estos rivales por separado. Hoy en día, conseguir esto en alta calidad es técnicamente imposible, aunque alguno de ustedes me dijo en los comentarios que quizás se consigue fácilmente en alguna tienda de video de Japón. Y para los que quieren ver el capítulo de la misma manera en el que yo lo pude conseguir, pues les dejaré el link de YouTube aquí en la descripción del video. Y de paso, muchas gracias a Diego, un suscriptor que participa activamente siempre en el canal y que me ayudó a encontrar este increíble material que quizás ustedes, que son tan conocedores de la serie, lo tengan escondido por ahí en alguna de sus colecciones. Cosa que si es así, les agradecería mucho que compartieran conmigo para que todos los fanáticos de esta increíble historia sigamos conociendo más de lo que está prácticamente perdido. Pero ahora te pregunto a ti, ¿ya sabías de la existencia de estos increíbles clics? ¿Qué material entiendes tú que nadie conoce de esta increíble serie? Déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres ver un video de Rammy medio, que seguramente va a gustarte mucho, te recomiendo que ahora mismo veas este.